Solo triste y desolado Extrañando tu calor No sé si me has perdonado Si aún confiasse en mi amor Fui un estupido insensible Que no supo valorar Tantas cosas que me diste Y ahora me lo recobrar Hoy quiero cambiar Cambiar Fuori para ti cambiar Para comprenderte y dar Para merecerte amar Sin temor a amar Sin mentiras, sin dudar Renaciendo en ti amar Para volver a empezar Me haces falta que a mi lado Este tiempo descubrí Que te quiero demasiado Que sin ti no soy feliz Lo quiero todo contigo Y jurarte en lealtad Ser tu amante y ser tu amigo Siempre juntos caminar Hoy quiero cambiar Cambiar Por y para ti cambiar Para comprenderte y dar Para merecerte amar Sin temor a amar Sin mentiras, sin dudar Renaciendo en ti amar Para volver a empezar Me haces falta que a mi lado Este tiempo descubrí Que te quiero demasiado Que sin ti no soy feliz Lo quiero todo contigo Lo quiero todo contigo Y jurarte en lealtad Ser tu amante y ser tu amigo Siempre juntos caminar Hoy quiero cambiar Cambiar Por y para ti cambiar Para comprenderte y dar Para merecerte amar Sin temor a amar Sin mentiras, sin dudar Renaciendo en ti amar Para volver a empezar Solo triste y desolado Extrañando tu calor No sé si me has perdonado Si aún confías en mi amor Si aún confías en mi amor Fue un estúpido insensible Que no supo valorar Tantas cosas que me diste Y ahora Y ahora Y ahora